¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión les ando ofreciendo hamburguesas para vender, no es cierto. Vamos a hacer unas ricas hamburguesas a estilo Adriana. Ahora, tengo aquí 500 miligramos de camarón que vamos a mover para hacer lo que es la carne para hamburguesas. Porque la hamburguesa en sí es molida. Usted la puede hacer de camarón, pulpo, de lo que sea, pero en esta ocasión va a ser de camarón, amigas. Vamos a echar el camaroncito. Aquí mismo echamos el huevo. Le echamos tantita mostaza. No va a saber a mostaza. Esto no sé por qué, pero en las carnes y en los mariscos le da un sabor rico. Y no sabe mucho a mostaza porque hay gente que no le gusta la mostaza ni le va a saber casi. Bueno, vamos a batir, amigas. Cuando sirva, ¿verdad? Molemos, batimos, estilo carnicería. En este momento, amigas, ya está bien molido, como debe de ser, el camarón. Ahora, en un refractario, hay que ponerlo para empezar a sabrociarlo. Vamos a sabrociarlo. Cualquier cosa, cualquier duda, todos los ingredientes van a aparecer en la cajita de información, amigas. Por lo pronto, aquí nada más lleva el huevo, la mostaza y el camarón, que sí sonada. Estas van a salir como tres hamburguesas, yo creo. Bueno, amigas, ahora sí. Vamos a sabrociarlo un poco. Quitamos aquí. Miren, aquí tengo un ajo picado. Los ingredientes se los voy a dar conforme se los esté echando. Picadito a modo de que no lo sientan. Que nada más sea un sutil sabor. Vamos a echarle, aquí yo tenía un pedacito de cilantro fresco, porque acuérdense que el camarón tiene su propio sabor. Ahora, amigas, vamos a poner tantitos curry. Si no tienen tanto refugio, póngale ajo, pimienta y se acabó. Si no, usted póngale todo lo que se le ocurra. Vamos a ponerle aquí tantito de este de la India, que se llama curry estilo de la India. Ahora vamos a poner jengibre dulce con especias. ¿Para qué le echamos tanto? Con esto. Con esto, con eso. Ahora, amiguitas de mi alma, vamos a echarle tantito. Esta es un cuartito de avena. ¿Por qué avena? Porque le va a dar suavidad, frescura. Pruebenlo y verán. Si no, omítalo. De aquí ustedes ponen y quitan lo que no les gusta. Pero si lo prueban y me ponen ahí, si les gustó o no les gustó, porque a veces probar cosas nuevas nos cuesta trabajo. Y el paladar se acostumbra. Y no hay que acostumbrar al paladar a una sola cosa. Que no le cuenten, que no le platiquen. Era un cuartito de avena y un cuartito de pan molido. De su preferencia, el mío era pan molido con limón, pero usted lo pone solo. O simplemente si tiene panes, no los tire. Póngalos a secar. Después póngalos a la licuadora y es un mismo pan. No hay necesidad ahorita, como está la situación, de estar desperdiciando nada. Aquí era una zanahoria. Estas son hamburguesas a mi estilo. Cada quien tiene su estilo. Y como les digo, no son recetas. Nada más es como opciones de comida. Porque al final el toque y el sabor lo pone usted en casa. Y si le gusta la receta tan igual está, que padre. Me voy a quitar los guantes. Seoy honesta, traigo mis manos bien lavadas. Pero solamente así me gusta la textura. El guante limpio. A ver cómo hace un dulce. Con papel. ¿Verdad que no le va a agarrar sabor? Están las manos bien lavadas, de verdad. Y así, miren. Vamos a dejarla reposando. Mientras picamos verdura o lo que le vayamos a echar. Esta carne de camarón para hamburguesas es una sensación. Pruebe a liberar. Como le digo, todo. Si algo se le pasó, no se preocupe. Usted vaya a la cajita de información. Ahí va a venir todo. Dele su nalgazo al camarón. Vamos a dejar que esto se impregne en el machín. Ahí regresamos. Ahí regresamos. Nuestra mezcla, para que agarrara firmeza, la llevamos un rato al refrigerador. Mientras hacemos el aderezo para las hamburguesas. Vamos a echar poquita mayonesa. Ahí está. Un pedito de mostaza. Aquí no le ha pasado que le aplaste y pasa que se pegue un machín. Y tantita que he hecho. Le damos su vueltita correspondiente. Y voy a dar un tip para una de eso muy bueno. Si revuelven estas tres. De esta lleva como siempre dos cucharadas. Dos y una. Esta es muy fuerte, ¿verdad? Lo que usted le va a echar. Lo que usted le va a echar. Por ejemplo, si le echa, ¿qué será? Una taza de mayonesa. Sería media taza de cápsula y cuarta de mostaza. Le muele pepinillos esos en vinagre, en la licuadora. Y ese aderezo le va a servir para tortas, lonches, hamburguesas, todos los mariscos. Ahí nomás quedó. Esto le va a dar un realce al sabor a la hamburguesa. Ya está un poco firme la masa. La pueden dejar más tiempo. Acuérdense que este no tiene grasa. Las hamburguesas de res suelen hacerse pequeñas. Por la grasa que contiene, pero esta no contiene. Así es que del gruesor que la vayas a hacer, así se va a quedar. Yo les puse eso, ¿verdad? Pero, pues no, no hay necesidad. Apenas para las verdes. Vamos a guardar nuestras hamburguesas en el congelador. Las que no vayamos a hacer. Y las otras, pues, ¿qué les parece? Yo voy a hacer una para que vean cómo va a quedar. Y no se van a arrepentir de esta receta. Háganla, por favor, síganme. Suscríbase, denle like, compártanme. Es gratis. Muy bien. Déjame agotar, Tomás. Es que acabo ya hice una. Aquí estamos haciendo nuestras tortitas del grueso y tamaño que usted quiera. Yo les digo que las pueden meter al refrigerador unos 5 o 10 minutos. Es un tip que les doy para que se compacte bien la carne y no se nos vaya a destazar a la hora de preparar. Así va a quedar, miren, qué tortillón, qué hamburguesón. ¡Precioso! Y a ver si no se les antoja. Claro que ahorita en lo que preparo mis verduras, jamón, pan y todo eso, se compactan y listo para desgustarlo. Así va quedando, amigas. Buenas tardes, amigas, para hacer nuestra rica hamburguesa de camarón y deleitables. Tenemos quesito, jamón, tomate, lechuga, aguacate, nuestro aderezo que hicimos ahorita y cebolla opcional. Yo puse tantita de cebolla a guisar porque me gusta más guisada que cruda y unos tocinos a dorar. Vámonos, amigas, a la estufa para que vean cómo quedó la carne. ¡Muy bien! Bueno, vamos a embarrar el sartén, amiguitas, de mantequilla. Y en este momento vamos a sacarle de camarón. Vamos a poner dos camarones para que se vean acá bonitos a la hora de la preparación, amigas. No es catimen que luzca el camarón, mi reina. Mi reina es santa, mi reina es adorada. Espero que no estén ahí nomás paradas y se pongan a guisar con su amiga Adriana. que aunque no es cocinera de hambre, no va a parar. Vamos a dejarla aquí. Ahora vamos a poner a dorar nuestro panecillo. Con esta misma mantequilla, mira. De verdad no se van a repetir, síganme, compártanme, pruébenla, disfrútenla. Así la dejamos un ratito. Bien, aquí vemos. Aquí formamos nuestro rico, deliciosa carne. Vamos a voltearlas, amigas. Ustedes saben que el camarón está de bolon pompón. Miren qué bonito dio vuelta, no se quebró, no nada. Derejas pues no me salen, pero pues que el estómago no entran derechas. Pero lo importante es su sabor, amigas, de verdad. Van a quedar deliciosas. Miren, en este sartén, como les estaba diciendo, tengo mi torcinito fritito para ahorita acompañarlas. Y acá tengo unas cebollitas así deliciosas. Porque a mí me gusta más con las cebollitas así. Esta nada más la hice con tantita mantequilla, con tantita pimienta y magui. Para que le de ese toque especial al sabor al camarón. Vamos a poner el jabón. Amigas, miren, así va, en este momento. Este sartén me gusta, o este comal, porque aquí le cabe todo y deja. Aquí ya va a estar listito. Para echarle el queso. Y podamos ya ir formando nuestra rica hamburguesa. Vean nomás esto. Qué rico, qué rico. Usted no sabe qué olor tan profundo a mano tenemos aquí. Amigas, me gustaría que vinieran a comer un día aquí. Pobre, humilde, pero todo tiene sabor. A hui hui. Bueno amigas, le damos un volteador. Vamos a poner un pan. Para que las dos partes de verdad no deje de echarle tantita avena. Un cuartito lo muele en la licuadora y le va a servir como pan. Le da una textura, una pirrameza a la carne. Bien, la verdad. Bien fregón. Vamos a armarla. Ponemos nuestro panecito. Deje, voy por el aderezo. ¿Cómo le hacemos? Deje, voy por el aderezo. Ponemos el pan. Aquí. Y ahorita vamos para allá. Para poderla armar. Le ponemos la de jamón. La acomodamos mejor aquí, ¿ok? Que no se me ha doy. Miren, 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 miren. No se quedó. Vean esto, vean esto. Déjenme de abajo. Acompáñenme acá de este lado, señorita. Aquí tenemos nuestra cebollita de cambray y carita. Así. Nuestro tocinito o tocineta, como le llaman en algunas partes. Acompáñenme a prepararla allá a la mesa. Acción. Aquí la vamos a acabar de armar, amigas. Con su lechuguita. Su aguacatito. Tomate. Ay, su cebollita y su respectiva. A ver eso. Vean esto, vean esto. ¿No se les antoja? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Así o más chingón, diría mi abuela. Acércate para acá, por favor, para que la aprecien, porque esto sí quiero que lo aprecien bien. Aprecialo. Esto es lo que se come una glotona como yo, amigas. Esta es nuestra rica hamburguesa de camarón. Prepárala, no te vas a arrepentir. Muchas gracias por estarme acompañando. Se los agradezco de todo corazón. Bienvenidos aquí a su casa y espérense la próxima receta. Un beso. Paso de la paloma.